Tantas personas que han hablado más de mi, que se han burlado de mi, que me ofendieron a mi, una persona quisieron abusar de mi, pero Dios me defendió porque el estuvo aquí. La amargura se estaba guardando en mi corazón, sin mi vida sabía, ausencia de mi no, busqué con más personas para que me ayudaran y para los pensamientos, personas de falta me daban para hacer unos años, en soledad, me seguía marihuana, no creía en la mitad, estaba porque mi corazón estaba desfrutado, con oro y amargura que allí tenía guardado, pero un día, yo tocó mi corazón, yo sé que él me tocó, me tocó otra vez de un no, y me dijo que en mi vida tenía que estar el perdón, Que él me restauraba llenándome con mojo y mi corazón lloraba. Las lágrimas voltaban, se sentían muy pesadas, mi mejilla se quemaba en la forma en que yo me levantaba, mientras yo le adoraba, él a mí me restauraba. Y mi corazón lloraba, las lágrimas voltaban, se sentían muy pesadas, mi mejilla se quemaba en la forma en que yo me levantaba, mientras yo le adoraba, él a mí me restauraba. Tantos comentarios que lanzan y creen que me oprimen Les hablojado de una vez no me deprimen Voces negativas que me quieren retrasar Pero no, no me pararán, no, no me pararán Tantos comentarios que lanzan y creen que me oprimen Les hablojado de una vez no me deprimen Voces negativas que me quieren retrasar Y no me pararán, no, no me pararán Hay que seguir avanzando, que surjan los comentarios Porque en realidad a todos nunca se cumplan Caminando positivo paso a paso al diario Porque Dios cuidará para que nada nos pase Hablando claro es que avanzamos a hacer por parte Y cuando te caigas pues tienes que levantarse Es un choquitase, aquí hay que renovarse Y cuidándose de los lobos con infrase No se los lleva al viento con verdaderos talentos Del proceso de aliento yo me levanto violento Contra Roma no me enfrento, con mi miro y no te cuento De rodillas me aposento, no me sustento desde así Me pones un impreso, no te quiero callar Yo con la vida me alimento, yo eres mi sustento Al viento represento pues el chubo lo reviento A tu libre del ambiente y así me siento contento Tantos comentarios que gastan que creen que yo oprime No se negativos que me quieren retrasar Y no me pararán, no, no me pararán Tantos comentarios que lanzan pa' mi soplima No se negativos que se quieren retrasar Pero no se pararán, no, no se pararán Tantos comentarios que lanzan pa' mi soplima No se negativos que se quieren retrasar Pero no te pararán, no, nunca lo harán Ya lo vieron para tu identidad Pero aquí, no hacemos nada Somos héroes de fre A ver si refugio, no es peña de oreja Como dice mi pastor, bendiciones, muchas gracias